¿Cómo está querida audiencia? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión totalmente en vivo de su programa Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Karol Orozco y me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde todas nuestras plataformas. Ya saben que estamos por Facebook, por Twitter, por Instagram, estamos también por YouTube, por nuestra plataforma www.wowmx.tv y bueno también agradecerles a todas las personas que cada lunes que tenemos este programa en vivo pues nos hacen favor de mandar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, de verdad muchísimas gracias porque pues gracias a ustedes hemos podido estar siempre durante ya dos años en el top 3 de o más bien el top 10 de pues www.wowmx.tv. También decirles que este programa es posible gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Por supuesto quiero agradecer a esta mi pyme El Guayero que nos hace favor de patrocinar. Ustedes saben que El Guayero ya cumplió el año pasado 40 años, o sea este año tiene 41 años de estar dando servicio y bueno si usted está cerca del Museo Frida Kahlo ahí en Coyoacán, si está por la alberca olímpica, si se encuentra pues muy muy cerca del centro también de Coyoacán, pues qué mejor que vaya y consuma los productos del Guayero que están riquísimos. También agradecer al Salón Circus de Coyoacán que nos hace favor de patrocinar. Si usted querida audiencia quiere hacer reuniones pequeñas desde 5 personas o reuniones masivas de 200 o 250 personas, pues qué mejor que vaya a Salón Circus de Coyoacán, si le queda pues la ubicación de Avenida de Limán, escríbales para que les hagan el descuento respectivo. Y finalmente agradecerle a esta mi pyme El Garage, que son unas hamburguesas deliciosas. Si usted querida audiencia está cerca del Metro Etiopía o del Metro Eugenia o del Metrobús Luz Aviñón, pues qué mejor que consuma estos productos. Y recordemos querida audiencia que apoyar a todos y a cada uno de estas mi pymes, pues fortalece por supuesto la economía. Así es que usted diga que son seguidoras o seguidores de Hilando Contextos y repito, les van a hacer su respectivo descuento. Asimismo como cada lunes vamos a tener nuestras maravillosas cápsulas, nuestra cápsula literaria con la maestra Eurídice Román de Dios, que ya sabe que pues tiene unos talleres increíbles de creación literaria. Y también vamos a tener nuestra cápsula viajera con Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo. Si a usted, querida audiencia, le gusta viajar, pues qué mejor que lo haga con los tips de Bruno Fuchs. Y bueno, ustedes pueden ver que estamos aquí totalmente en vivo a través de esta plataforma maravillosa del Zoom, porque la invitada de hoy es una invitada internacional, que yo estoy realmente feliz de tenerla. Ella, déjenme decirles que es economista, que es contadora, da clases, pues también participa mucho en varias asociaciones, federaciones. Ella pues colaboró en un libro sumamente importante que tiene que ver con la violencia económica en la familia. Y bueno, pues la verdad es que yo le quiero agradecer a mi querida amiga, pues Cristina, que me hizo favor, es de la Federación de Mujeres de Argentina, que me hizo favor de contactar. Y pues bueno, le doy el uso de la voz aquí a Betina Ávalo. ¿Cómo estás, mi querida Betina? Hola, Carol, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Fantástica la audiencia. Es un lujo poder transmitir en México. Yo estoy en Argentina, vivo parte en Argentina y parte en Europa, en España, en Madrid. Y es un honor que me hayas invitado para un tema, a ver, tan polémico, tan polémico en principio, lo vamos a llamar así. Le agradezco también a la doctora María Cristina Bolognini, ella es abogada que nos vinculó y está en la Federación Universitaria de Mujeres y se ha comprometido mucho y se ha estado inmersa en la divulgación de este tema. Así es, un abrazo a nuestra querida amiga Cristina. Un abrazo. Bueno, yo ya le dije a la audiencia, a ver, vamos a hablar de un tema, como dices tú, polémico, pero un tema que además tiene muchísimos años, afortunadamente se está visibilizando más porque pues ha habido épocas en donde la lucha de las mujeres, pues a final de cuentas estábamos invisibilizadas, la gente no nos creía, ¿no? Había una serie de dificultades que no es que evidentemente ahorita ya estén erradicadas, pero por supuesto las luchas de las mujeres, pues hemos ido ganando espacios en todos los ámbitos de la vida, tanto pública y por supuesto privada. Gracias. Y bueno, querida Betina, a mí me gustaría por favor que le explicaras al público y que nos platicaras por qué decidiste colaborar en este libro, cómo se llama este libro, por qué para ti es importante la violencia económica en la familia, porque bueno, sabemos que existen muchos tipos de violencia y por qué enfocarte en la violencia económica y además, bueno, que nos vayas platicando en un lenguaje, digamos que muy de las personas de a pie, qué se entiende por violencia económica, cuáles son sus repercusiones. Así es que te doy el uso de la voz, mi estimada. Gracias, gracias, Carlos. Son muchas preguntas. Voy a tratar de ir haciendo un resumen de capsulitas de información, de espacio para que la audiencia lo entienda y algo muy importante que le llegue al corazón. Porque si no llega al corazón, no van a entender o no van a asimilar este tema. Yo soy economista, o sea que he estudiado durante toda mi profesión lo que eran las finanzas. Obviamente asesoro empresas y asesoro a los dueños de esas empresas y siempre mi estudio terminaba en la parte profesional de la dinámica comercial. Pero sí tenía injerencia en la parte de las personas que componían esas empresas y esas sociedades. Y asesorando profesionales siempre tuve una visión social de la parte económica. Hasta que en pandemia, yo viviendo en Madrid, me convoca una abogada, la doctora Mabel Humanes de Argentina y con 24 horas de diferencia sin conocerse, me convoca la abogada de CEPAIM en Madrid. Las dos con el mismo mensaje. La doctora Mabel Humanes en Argentina, me dice, Betina, estamos detectando desde la fundación, es una fundación que se llama Impulsando Vidas en Pandemia, que la violencia económica se ha disparado. Disparado. Obviamente entendíamos porque la pandemia nos atravesó a todos y el que diga que no le pasó nada, bueno, ha vivido en otro planeta. Nos atravesó en todos los aspectos, pero nos atravesó en la parte económica también. ¿Qué me explica la abogada? Principalmente, ¿no? Fue un parteaguas en donde la economía de muchísimas MIPIMES se paró, aumentó por supuesto los suicidios, las depresiones, ¿no? O sea, fue algo realmente que el mundo no lo esperábamos. El mundo no lo esperaba e indefectiblemente nos atravesó la situación. Y se hicieron más crudas las realidades de la familia. La doctora me explica, obviamente me dice, Betina, yo soy abogada, acá tenemos un cuerpo de psicólogos, pero no hay nadie que pueda explicar realmente el concepto del dinero como poder. Bien. Bueno, Mabel. Voy a preparar el tema, lo voy a estudiar, y a las 24 horas, Dios, el destino, las casualidades, me convoca otra abogada de la Fundación CEPAIN, que es una fundación que nuclea inmigrantes y refugiados a nivel mundial, pero en Europa está muy desarrollada, explicándome que veían un fenómeno parecido. Por supuesto, en la familia, ninguna de las dos llevó la problemática a las empresas, porque no era un tema empresarial el que me convocaban. Comienzo a estudiar el tema y me apasiona. Evidentemente fue un disparador en mí que me hizo ver y presentar el concepto de otra forma. La violencia económica intrafamiliar que es un título rimbombante, pero que en realidad lo que significa es quien de los roles de la familia es el que hace uso del poder del dinero, no con el objetivo de que la familia crezca, de que tengan un buen pasar económico, del desarrollo, sino de manipulación y control, y en algunos casos de sometimiento. Entonces, yo utilizo el dinero para decirte qué tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, en qué gastar y cuándo gastar. Uy, qué terrible, porque imagínate que nos condicionan algo, por no tener esa independencia económica. Claro, claro. Y Carol, en el estudio y en las investigaciones que tuvimos que hacer para el libro, no, si bien la violencia económica, vos podés hablar de una violencia económica sutil, media y extrema, no tiene que ver muchas veces ni con la clase social en la que estés, ni con que uno de los miembros de la pareja sea independiente económicamente. Tal vez los dos son económicamente independientes, pero hay uno solo, que es el que manipula el poder del dinero para solamente decidir esta persona en toda la familia. Oye, ¿qué grave esto que me dices? Porque entonces, fíjate, estamos hablando que hay grados de violencia económica en la familia que no respeta además una clase social, no respeta, por supuesto, el origen étnico. O sea, a final de cuentas, lo mismo le puede pasar a una indígena del último pueblo de Argentina o de México que a una señora de la alta burguesía de cualquier otro país. Exacto, exacto. Y la idea es que a través de estas charlas, nuestros oyentes, tus oyentes, la audiencia puede entender y detectar ciertas señales que te indiquen que estás sufriendo o estás ejerciendo violencia económica. Hay que hacerse algunas preguntas dentro de la familia. Oye, y a mí, ¿sabes qué me interesaría? Uno, claro, que comiences tú a hacernos esas preguntas, pero además que nos dieras como algunos tips, porque muchas veces hace falta esa como autoevaluación de decir, oye, a lo mejor yo pienso que no sufro violencia económica y a lo mejor sí la sufro. Pero te propongo algo, querida, vamos a un corte comercial, vamos a una cápsula literaria, querida audiencia, y regresando, pues aquí, Betina Ávalo Alonso nos va a dar toda esta información acerca de la violencia económica en la familia. No se vayan. Perfecto. ¡Guau! ¡Guau MX! ¡Punto TV! Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces, sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchos, digamos que, círculos familiares, existe el tema de, ¡uh! ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste, Oraya? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando, Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles, ¿por qué estamos hablando de Esfuérzate y sé valiente? O sea, ¿de qué se trata eso? Haberidos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, este... Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido por... y nunca, nunca podemos ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic. Sacaron a Titién. Saludo al público de Lando Contextos. A propósito de la lectura, según estudios recientes, hacerlo parado fortalece la columna, boca abajo estimula la circulación de la sangre. Boca arriba es más placentero. Hacerlo solo es rico, pero egoísta. En grupo puede ser divertido. En el baño es muy sugestivo. En el auto puede ser peligroso. Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación. Entre dos enriquece el conocimiento. De rodillas resulta doloroso. En fin, sobre la mesa o sobre el escritorio, antes de comer o de sobremesa, sobre la cama o en la hamaca, desnudos o vestidos, tomando cafecito, sobre el césped o en la alfombra, con música o en silencio, entre sábanas o en la terraza. Hacerlo siempre es un acto de amor y de enriquecimiento. No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni la posición económica. Leer es un placer. Al parecer, el autor de este texto, que con humor promueve el placer de la lectura y hoy se los comparto, lo escribió el escritor boliviano de nombre Edmundo Torrejón Curado. Soy Euridice Román de Dios y hasta la próxima. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos totalmente en vivo, ya saben, desde todas nuestras plataformas. Así mismo, les recordamos que tenemos nuestro teléfono del chat de WhatsApp para que nos manden preguntas, comentarios, dudas. Y bueno, estamos aquí con Betina Ávalo Alonso que nos está hablando acerca de la violencia económica en la familia. Y en el corte pasado, querida Betina, pues tú nos explicabas que la violencia económica pues se da en diversos grados, que la violencia económica no respeta ninguna clase social, ¿no? Y también nos estabas contando que para poder identificar esta violencia económica es necesario que nosotras las mujeres nos hagamos una serie de preguntas. Entonces, pues te doy el uso de la voz, mi estimada. Bien, bien. Gracias, Carol. Hay algunas preguntas que es necesario hacerse dentro del ámbito familiar. Algunas son, yo conozco el total flujo de dinero que dispone mi familia, conozco los orígenes de dónde viene exactamente el dinero que maneja la familia. Tengo acceso a todas las cuentas de la familia. Yo puedo disponer de los gastos de acuerdo a la discreción o a mi propia necesidad con respecto a la familia o en realidad lo que tengo que hacer es cumplir órdenes de dónde tienen que ir los gastos. Estoy solamente en las decisiones menores y las decisiones grandes de inversión no me corresponden ni me las cuentan ni me tienen en cuenta. Yo tengo disposición del dinero que genero o tengo que rendir cuentas y primero preguntar y recién que me dan autorización yo puedo gastar incluso mi propio dinero. Esos son tips sobre quién tiene el núcleo duro del poder en la administración del dinero. Si es conjunto, si es conjunto, si los roles en la familia, madre, padre, quien esté criando, estamos hablando de violencia intrafamiliar. Hay una comunión en las conductas, en los hechos, en las condiciones de administración de ese dinero, estaríamos hablando de lo que denominamos un presupuesto familiar equilibrado, ¿sí? Donde ambos miembros se pueden desarrollar, tanto la mujer como el varón. Generalmente trato de no hablar de género, sino de roles, porque hoy hay mucha diversidad y si bien históricamente y estadísticamente la que sufre violencia de todo tipo, inclusive la económica es la mujer, tal vez no sea la realidad de las futuras generaciones. Esta Carol es la violencia que menos se denuncia, ¿sí? No hay datos, es la que menos se denuncia porque no la detectás, porque vos podés detectar el sopapo y la bofetada, vos podés detectar los insultos, pero tal vez estás de acuerdo en que cuando vayas a hacer la compra te controlen exhaustivamente el ticket. Uf, ¿no? De forma editoria. Nada más te dicen compra 10 productos, no puedes comprar más y como es esto, esa palabra de sometimiento, muchas veces no nos ponemos a pensar si las personas estamos sometidas o no a nuestra pareja, ¿no? En este caso, pues a controlarnos nuestro dinero, como dices tú, seguramente muchas mujeres, por ejemplo, pues trabajan y sin embargo no tienen la libertad de poder ejercer su dinero sin que alguien más les diga cómo hacerlo. Exacto, ahí estaríamos hablando porque hay distintos perfiles en violencia económica que hemos detectado o que los podemos nombrar, que le podemos poner un nombre, porque violencia económica tiene que quedar clara y se nos tiene que meter acá y acá, que es la manipulación que hacen de nosotros y de nuestra familia con el dinero hasta límites insospechados. Por supuesto que en clases económicas más bajas, donde no hay un plato de comida a la mesa, la violencia económica es extrema, mientras que cuando estamos hablando de clases económicas más elevadas, ya todos tenemos comida, no tenemos como se llama en economía la pirámide de más lo de necesidades básicas cubiertas, entonces la violencia va para otro lado, pero a todos nos tiene que quedar claro que hay violencia económica durante el vínculo y posterior al vínculo, ¿sí? Todo el mundo habla de la violencia posterior al vínculo, ahí hay más datos, que pasa cuando me separo, llego a la instancia de la separación y no cobro la pensión alimenticia para mis hijos, la cobro tarde, la cobro cuando él quiera o incluso no me la paga nunca, a pesar, obviamente estamos hablando de que tiene los medios para pagarla, hay violencia económica durante el vínculo en estas situaciones, cuando te controlan exhaustivamente los gastos, cuando menosprecian tu trabajo, es decir, lo que vos aportas no sirve, solo sirve lo del otro. Y con base en esto, fíjate que agradecer a las personas que nos están haciendo preguntas, y te quiero hacer esta pregunta porque va con esto que tú dices de que el otro no reconoce el trabajo que hace, si por ejemplo hay una persona que nos pone, mi esposo me dice solo sabes firmar, como no trabajas no sabes lo que cuesta el dinero, y en casa dice ella trabajo más de 15 horas al día, ¿cómo cambiar este concepto? ¿Cuál es tu perspectiva, Betina? ¿Cómo cambiar este pensamiento? Claro, ¿sabes, Carol, qué es lo que tiene que decir la señora? Eso que hace, en su casa se llama ingreso invisible, ingreso invisible, es decir, la cantidad de horas que dedica a la crianza, al cuidado, al control de toda la casa, a la administración del presupuesto familiar, al cuidado de los niños, generalmente al cuidado de los mayores, porque seguramente va a ser de maestra o va a ayudarlos, o va a ser de chofer, de ida y vuelta, va a cocinar, si nosotros tuviésemos la capacidad que se puede evaluar, el valor hora de el convenio colectivo, ¿sí? El convenio colectivo es el convenio de una actividad gremial determinada, ¿sí? El valor hora seguramente tal vez esa señora aporte más que lo que su esposo dice que trabaja en la casa. Si sumamos todo ese ingreso invisible, valoramos la hora, la multiplicamos y tal vez estemos superando lo que él ingresa de forma material, porque también en el ahorro hay un ingreso. Lo que pasa es que las tareas que realiza esa señora y miles de nosotras dentro del hogar no se cuantifican y no se valorizan, no tienen término monetario. entonces al no tener monetario y no cobras nada, no generas no, no, sí, sí, a ver, momento, pongamos las cosas por su nombre. Claro, oye Betina, incluso hay gente que sostiene los datos duros, los académicos, ya hay fuentes en donde dicen la doble jornada de la mujer, es decir, no solo trabajamos en nuestros centros de trabajo que ganamos dinero, sino llegamos y hay que atender a los hijos, hay que atender a las personas adultas mayores, esa doble carga como dices tú, está totalmente invisibilizada. Aquí hay otra pregunta que dice, el poco valor que se da al, justo lo que tú señalabas, el poco valor que se da al ser madre y esposa y ama de casa, dice, los esposos no lo toman en cuenta, ¿cómo trabajarlo o cómo erradicarlo? A ver, platícanos, ¿cuál sería tu perspectiva? Y vuelvo a repetir lo mismo porque es el mismo tema, es el ingreso invisible, es el ingreso que no se ve porque no está evaluado en términos monetarios. Si hacemos el trabajo de multiplicar el valor hora hombre, ¿cuánto está el valor hora hombre de un empleado de comercio en dólares en México? Más o menos. ¿Cuánto cuesta, Carol? Pues mira, por ejemplo, el salario mínimo en dólares, pues en dólares, a ver, hacemos, está el dólar ahorita a diecisiete, a dieciocho pesos. En dólares o si la audiencia es en pesos, como quieran. Por ejemplo, son más o menos como doscientos y tantos pesos el salario mínimo, por ejemplo. Bien, cuarenta y ocho horas, doscientos pesos, dividido cuarenta horas semanales, más o menos. Sí, mira, son exactamente doscientos siete pesos y el salario mínimo. De hecho, fue una de las cosas que hizo este gobierno, le subió veinte por ciento más, entonces estamos en doscientos siete punto cuarenta y cuatro es el salario mínimo que está acá en México. Bien, más o menos por uno punto veinticinco que sería lo que esa señora destina al hogar, estaríamos en doscientos cincuenta y ocho con setenta y cinco, como mínimo. Porque destina un salario y un veinticinco por ciento más de su jornada laboral como mínimo. No solo eso, sumemos la cantidad de ahorro que hay en el presupuesto porque esa señora no demanda de ayuda externa para poder llevar adelante la casa. Claro. O sea, que su aporte económico y emocional es invalorable, pero sí es valuable. Lo tenemos que monetizar y hay que explicar cómo aporta esas tareas en el presupuesto familiar, en el ahorro y en los ingresos. Oye, Betina. Hay que seguirlo diciendo. Claro, repetirlo, pero además no sé si concuerdas conmigo, pero la pregunta es ¿tiene que ver esto también con un tema en donde las mujeres nos educan a justamente ser sometidas, a que el rol de cuidado siempre tiene que ser de nosotros, a tener bajo autoestima y que otras personas, en este caso el hombre, nos diga cómo vestir, qué hacer, cómo crear, o sea, como si nosotros literal fuéramos una cosa, ¿no? También esa parte de la cosificación de la mujer, ¿cómo hacer? Porque digo, en palabras, por supuesto, suena increíble, pero ¿cómo materializarlo? ¿Cómo quitarnos nosotras mismas ese chip y decir, a ver, ya no me voy a dejar someter y en este caso algo tan importante como la violencia económica, ¿no? Bien, bien, Carol, a ver, lo que sucede es que si nosotros nos vamos a ir para el concepto de violencia económica, estos temas que nos están preguntando y hablando tienen que ir acompañados de algo más, ¿sí? simplemente, digamos, por eso hablamos de violencia económica sutil, media y extrema. Si tu pareja lo que hace es, como nos explica en las oyentes, continuamente indicar que no ingresa nada, que la ayuda, que ella solamente firma, que lo único que hace es estar en la casa, estamos hablando de una violencia económica en principio sutil, ¿sí? Porque verbaliza, verbaliza la situación y en definitiva se lo está creyendo. Cuando hablamos de violencia económica extrema, ya estamos hablando de otros conceptos, por ejemplo, explotación laboral, ¿sí? Donde todo lo que gano no lo dispongo y lo entrego en la casa, ¿sí? Y se lo entrego a él o a ella o a mi pareja, yo no puedo tocar un céntimo a pesar de que yo mismo lo creo. Estamos hablando de violencia económica, digamos, para que las mujeres y para todos los que nos escuchen entiendan que hay situaciones que son muy parecidas en todos los países, obviamente en Europa hay, esto está a más años luz porque lo visibilizaron antes que en Latinoamérica, pero en Europa pasa igual. Cuando estamos hablando de ocultamiento de bienes, entonces estamos hablando de violencia económica extrema, yo dentro del núcleo familiar recibo solamente una parte de los ingresos, todo el resto, el grueso de los ingresos está oculto, en cuentas que yo no dispongo ni tengo posibilidad de disponer, hay bienes que yo ni conozco que existen, porque lo único que sé es firmar, entonces como lo único que sé es firmar, no me entero de la real situación patrimonial y económica de la familia, porque no la conozco, entonces, no la conozco, ocultamiento de bienes y de ingresos, de bienes, inmuebles, terrenos, lotes, rodados, y de ingresos, cuál es el ingreso real que produzco dentro del núcleo familiar, porque yo con mi pareja, y sobre todo cuando hay hijos, somos un núcleo de generación de ingresos para la familia, no puede haber un socio rico y un socio pobre en esta combinación y en esta sociedad conjugal, estamos hablando de violencia económica cuando tenemos esas personas que continuamente te relatan desórdenes financieros, es esas parejas donde no me sale bien un negocio y emprendo otro, no me sale bien ningún negocio y embarco el dinero de la familia y hay uno solo que es el sostenedor y es el que sigue trabajando y aporta, pero yo no llego nunca a poder generar ingresos, o sea, estoy siempre en pareja con una persona que no se puede desenvolver y está en ruina, claro, esa ruina implica que también estén en ruina yo y estén en ruina mis hijos, desórdenes financieros, hablamos de otro tema que también va de la mano del ingreso invisible que es ingreso fantasma, generalmente lo suelen confundir pero no es lo mismo, el ingreso fantasma es el que te ocultan, que te ocultan a vos como pareja y se lo ocultan a Hacienda, ¿sí? Hacienda o a la valente de recaudación del país en donde estemos, entonces eso estamos hablando de ingreso fantasma, yo no conozco cuál es la real generación de flujo de fondos de mi familia, ¿sí? Habíamos nombrado el menosprecio, lo tuyo sirve, lo tuyo está bien pero lo mío no, resulta que lo mío no alcanza ni siquiera para pagar la factura del gas o de la luz, pero no vale el tuyo y el tuyo sí, esa parte como de minimizar entonces, ¿no? Y fíjate que quisiera leer un comentario que nos hacen que dice, las mujeres indígenas están más desprotegidas porque no manejan el dinero, ¿no? Esto que tú dices en las compras, o sea, no manejan el dinero en las compras y la gran mayoría solo trabajan y producen en el campo pero no tocan el dinero y es cierto, tiene que ver con esto que tú estás diciendo, ¿no? Exacto, las mujeres indígenas no tocan el dinero, si vos haces un paralelismo y en el libro del amor al patrimonio también hay uno de los capítulos que se trata de explotación laboral y hay una historia que no pudimos poner por la crudeza de la historia que era una mujer inmigrante que obviamente su pareja su esposo en este caso le retenía los documentos para que ella fuese y volviese del trabajo y solamente le daba el precio del ticket del metro del subte para que fuese y viniese porque como además limpiaba casas 12, 14 horas por día ella comía en los lugares pero nunca tocaba el dinero y estamos hablando de países como España, Francia, países que aparentemente son de primer mundo no, no, terribles y después vamos en un corte comercial y regresamos no se vaya querida audiencia estamos aquí en Hilando Contextos un espacio en donde se tejen opiniones a demandarte a ti como mamá más como realización como mujer y como persona y eso nunca lo debemos olvidar entonces si llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad y en esa parte estaba también mi carrera que era muy importante para mí también tú entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal yo te preguntaba si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común todavía en muchas familias y en muchas digamos que círculos familiares existe el tema de ya la dejó el marido ya es una quedada vale menos entonces en tu caso ¿cómo lo viviste ahora? La parte del hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo que es es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices esa cualidad que tiene la otra persona yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad pero antes de platicarles ¿por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente? o sea ¿de qué se trata eso? habilidos como Maradona como el propio Ronaldo Nazario este Ronaldinho me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca nunca puede ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi sacaron también a Zlatan Ibrahimovic sacaron a Titien wow MX hola amigas y amigos de Hielando Contextos soy Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y les presento la cápsula viajera de esta semana cuando viajamos nosotros tenemos una perspectiva de lugar y siempre en este tipo de cápsulas hemos invitado a las espectadoras y espectadores a revisar más allá de la primera impresión y de nada más irse a tomar ciertas fotos claramente las fotos son un buen recuerdo y queremos tenerlas pero no son solamente la esencia del lugar y muchas veces nos perdemos de lo que es realmente el punto al que estamos visitando y otra cosa también muy diferente es ir de viajeros y otra cosa es llegar a vivir a un lugar que nos puede gustar como visitantes y no es que sea bueno o malo de una u otra forma pero no tenemos el alcance de cómo es ya estar en cierto sitio una vez que estamos en él por lo que cuando nosotros estamos pensando en vivir en un lugar hay que tener en cuenta no solo los cambios culturales sino cómo es toda una logística diferente si el aire acondicionado por ejemplo en un lugar frío solo está disponible cuando hace frío o cuando se supone que hace frío eso quiere decir por ejemplo en el hemisferio norte de octubre a abril sin embargo si la temporada se extiende pues podremos encontrarnos sin frío o también cómo se paran la basura que muchas veces es muy diferente a nuestro lugar de origen y no hay nadie que nos pueda ayudar afortunadamente hay herramientas hoy en día que pueden ayudar a nos encontrar la información de todos modos no es tan amigable como uno pudiera esperar en un primer momento entonces cuando nosotros vivimos en otro país podemos o en otra ciudad podemos entender realmente cómo son esas dinámicas que pueden ser muy distintas a nuestra forma de vivir y ser más empáticos con la gente en otros lugares o también aprender a apreciar lo que tenemos y no tenemos en nuestro lugar de origen hasta la próxima cápsula viajera pues ya estamos de vuelta aquí querida audiencia de Higlando Contextos un espacio en donde se tejen opiniones yo soy Carlos Lorozco estamos aquí con Betina Ávalo Alonso de Argentina que nos está hablando acerca de la violencia económica en la familia y bueno en el corte pasado querida Betina pues decíamos cómo esta violencia económica es muchísimo más marcada en mujeres indígenas tú además nos ponías pues varios ejemplos nos explicabas de libro que ahorita yo te voy a pedir que nos hagas favor de explicar más a detalle que nos hables del empoderamiento pero antes de eso quisiera yo leer algunos comentarios y preguntas agradecerle a la gente que nos hace favor de ver de escuchar y bueno por ejemplo hay una persona que dice que muchas mujeres por ejemplo ah no perdón dice muchas intelectuales mujeres están sometidas también a esta situación y no es por un tema de ignorancia que lo permitan para tu juicio cuál sería la razón de estos casos bien digamos es necesario hablar para este tipo de violencia económica donde hay un sometimiento a pesar de darte cuenta o de tener conciencia de que lo estás haciendo en algo que se suele denominar finanzas de auge o finanzas de ruina si vos tenés el firme convencimiento de que si no obedeces o si no seguís los lineamientos que te impone tu pareja vas a ir a las finanzas de ruina si crees que si no obedeces lo que te están diciendo en lugar de estar en las finanzas de auge como profesional terminarás en las finanzas de ruina es un convencimiento dentro de la pareja que tiene que ver más nosotros lo vemos desde el lado económico porque lo detectamos ni bien se presentan en el despacho o me hacen una consulta donde tenés que orientar a la persona que te está consultando bueno a ver yo entiendo lo que usted me está diciendo usted es una profesional y es consciente de que lo que hace es obedecer sin pensar ni explicar el por qué está siguiendo estos lineamientos del otro que no le pertenecen cuando empezás a desentramar ahí comienzan a darse cuenta oye pero además fíjate que es ahí lo digamos que lo grave del asunto no porque entonces las mujeres podemos estar académicamente preparadas sin embargo no nos exceptúa no somos excepción en este tipo de violencia no somos excepción en esta construcción que nos hacen creer de tienes razón si no sigo los consejos financieros que me dice mi pareja pues entonces me voy a ir a la ruina y una va cayendo desafortunadamente en esas trampas en esas falacias y qué terrible también hay otro comentario que nos dicen que es también el tema de la sexualidad nos dicen la sexualidad está también controlada por la economía que el hombre controla cuál es tu perspectiva de esto a ver con respecto a la parte de la sexualidad y si controla la economía nosotros lo podemos detectar en alguna consulta que hagan relativamente a sexo por dinero por ejemplo no estamos hablando de una actividad ilegal no sino que muchas veces la retribución de el dinero en la familia de lo que yo aporto de ser el proveedor de mantener de sostener todo el grupo familiar en estos niveles económicos significa que tu contraprestación obviamente va a ser la parte sexual o el sexo no lo hablo como una experta no lo hablo obviamente como una experta yo solamente puedo orientar a la persona que me está indicando que es el único proveedor que es la única proveedora que es el único sostén pero dentro del libro del amor al patrimonio nosotros lo escribimos tres profesionales una escritora española yo que soy argentina y economista o contadora en argentina y economista en España y una terapeuta la terapeuta es una licenciada en psicología Leonor Inés Pizanchi que ha interpretado toda esta fase económica desde el lado emocional y uno de los capítulos se refiere a lo que acaban de preguntar ¿qué pasa cuando hay sexo por dinero dentro del matrimonio? eso lo explica bien y estoy copiando un poco sus respuestas que han servido de mucho han servido de mucho en el libro sobre todo y en interpretar de esto por qué la persona que detecta el poder del dinero en la familia muchas veces se vuelve cruel ejerce este tema de crueldad y de sometimiento con respecto al dinero ¿por qué llega a haber prohibición de trabajar prohibición de estudiar si en definitiva lo que está haciendo es cercenar o restringir la capacidad de generación económica futura actual o futura evitar que tengas independencia económica a pesar de que detectamos violencia económica cuando hay independencia económica es un juego de palabras pero espero que se entienda lo que quiero decir oye mi estimada pero además que grave porque tú dices bueno esta violencia al menos en tu país es de las que menos se denuncia pero que nos dieras un poco de datos duros si los tienes y además platícanos un poco de dónde podemos conseguir este libro si la gente te quiere contactar dónde lo puede hacer cuáles son ahora sí que tus datos de contacto por favor bien tengo un par de datos duros que si bien fueron publicados en una encuesta de hogares en Argentina en España hay violencia económica igual porque detectamos los mismos casos lo que sucede Carol es que nadie preguntaba al aire todas las preguntas que me han hecho en charlas conferencias debates vivos de Instagram lo que te imagines son todas por privado para poderme contactar en mi página web www.profesionales-medio-asociados.net y si no en mi Instagram que es el mismo que el Facebook es prof.asociados ¿sí? perfecto y estoy abierta a cualquier tipo de consulta que den queda en el sigilo y por lo menos le vamos a poder dar una orientación en cómo encaminar si detectan que están sufriendo violencia económica si posteriormente la decisión es la separación o la negociación de una separación necesitan el asesoramiento jurídico de alguien de su país pero tal vez no sea tan extremo y lo puedan negociar o charlar para que la persona que está con vos comience a cambiar estos hábitos hay datos me dice el productor que nos quedan dos minutos entonces en estos dos minutos me gustaría que me dijeras si la gente quiere comprar tu libro o ver tu libro ¿dónde lo puede conseguir? bien el libro se puede comprar por Mercado Libre o se puede comprar en una librería que lo envía a toda Latinoamérica que es Mandrake se llama Del amor al patrimonio está escrito por Marisa Pinta García la escritora española tiene colaboración Mía Betina Valvalonzo como economista y Leonor Inés Pizanchi como terapeuta transpersonal y todos los ingresos van destinados a un hogar el hogar Mahatma de bebés de bebés que han estado y han sido rescatados de hogares con violencia y ellos los cobijan y los abrigan así que todo lo que inviertan en la compra de ese libro va destinado al hogar Mahatma que está en Argentina porque fue el que detectamos que más lo necesitaba oye mi estimada pues de verdad muchísimas gracias el tiempo se nos ha ido volado y bueno yo lo único que le puedo decir querida audiencia es por favor es importante visibilizar la violencia económica que sufrimos las personas pero en específico las mujeres de manera muy marcada por favor contacten a Betina por favor compren el libro y además que mejor que todo lo recaudado se va a esta fundación y bueno esto ha sido todo yo soy Carlos Orozco que tengan muy buena tarde agradecerte querida Betina un abrazo a todas las amigas de Argentina y nos vemos el próximo lunes aquí en Hilando Contexto sigan por favor toda la programación de WowMX.tv hasta luego gracias un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.